En enero de 2023 vencerán los mandos de los actuales 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia para iniciar el proceso de selección de sus reemplazados el 31 de octubre de 2022. La Presidencia del Congreso Nacional convocará a una junta nominadora que tiene el mando constitucional y legal de integrar una nómina por el triple de número de vacantes existentes para entregarle al Poder Legislativo a cargo de realizar la elección final. Nos consideramos que es indispensable la independencia judicial que hoy no se tiene. Por eso es importante este proyecto de ley porque está orientado a transparentar el proceso en la junta nominadora. Y es precisamente ese proyecto de ley... Los desafíos del procedimiento de selección de altas magistraturas alimentan el desafío estructural del sistema de justicia para garantizar la independencia e imparcialidad en su actuación, con lo que se busca una refundación de derechos según el secretario de Transparencia Edmundo Orellana. La Presidenta de la República tiene iniciativa de ley por medio de los secretarios de Estado. El que presente leyes al Congreso Nacional no significa que es una injerencia, es su deber, debe hacerlo. Además, recuerden ustedes que esta es una promesa de campaña. La bandera que levantó la Presidenta de la República en su campaña electoral fue justamente refundar el país para dar un verdadero Estado de derecho a la nación. La falta de transparencia y los mecanismos de designación de altas magistraturas y en su conjunto del Poder Judicial de Honduras han sido igualmente identificados como factores que favorecen la politización de la justicia por su medio, su desviación para favorecer ilegítimamente. Se renova esa esperanza y en este caso estamos a la puerta de un nuevo proceso de elección de quienes van a impartir justicia en el tribunal de alzada de mayor jerarquía como lo es la Corte Suprema de Justicia. Entonces, hemos hablado de blindar a quienes van a participar en la Junta Nominadora y cómo. De acuerdo con el artículo 314 de la Constitución de la República, la Corte Suprema de Justicia está conformada por 15 magistrados que son elegidos por un periodo de siete años y dicho procedimiento de selección lo establece el artículo 311 de la Carta Magna. Se trata de un procedimiento dividido en dos etapas, la preselección de candidaturas y la elección y nombramiento a cargo del Congreso Nacional. La elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia es fundamental e importante para diferentes sectores sociales. De esta manera fortalecer el Estado de Derecho, han señalado, ante los grandes casos de corrupción que han imperado en la región hondureña. Desde Ciudad Pamedios y Noticias le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Amícar Sánchez, les informó Josué Varela.